¿Vamos a clasificar tu pelta y tres? ¡Gracias! ¡No, estrios, güey! ¡Pende! ¡Huevón! ¿Cómo no sabías? Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá sea estrios, güey Si me dicen que nos podemos mudar mañana, mejor hago stream y RL Enseñando la casa, mudándome La casa donde yo me mudé sí está bien perra la net No me va a mudar mañana pasado ¿Quién va a vivir allí? El lonche no la he visto Ay, güey, ¿dónde llegaste? ¿Vas a vivir solo allí? No, güey, no mames Yo solo en una casa bien perra, no jugué Ah, ¿quién y quién? Ah, ¿cuántas? Ni que fueras que, güey Dos amigos, una visión, dos amigos Ni que fueran Ni que fueran y fishing ¿Ven y fishing qué? Pues tiene dinero O no Ay, güey El snook ahora va a decir huevón toda la vida Huevón Huevón Sí, ya Ay, huevón Ah, ya, perdón Y ya Mbajlollo Si A eso Lo doy ployo Ah, 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 ah ¡Y guantapacan! Te jure verpe perro El Tairon un día va a decir Miegas a piso marincay Vaname al cabrone Ese es el Zaki Tu Gael, tu Tu Yair Tu Gael Ay como se mete Las únicas 2 veces que muerto es a Chrysus Se mete a la primera wey Fuck manchado wey Esta con un Chewie 150, matenlo Que manchado wey Como en un mes Más o menos Es que corres Uy me lo roban El Zaki no Ay wtf El Zaki no Te salve Hola Perra vida wey Viejo viejo Tengo ganas de nada Tengo ganas de nada Tengo ganas de nada Tengo ganas de nada Te digo wey Si wey Soy Nestro o no mames No soy nada En un centro ping En un centro ping Unes 40 cualquiera wey Que rapa eres, Iron me anda buscando a mi A ver habla Andy, habla A cinco pasas... E no mas me anda esperando a mi caer, wey Tairo Classic Tairo Classic, me cae Tairo Classic Tairo Classic, los dos No agarra ninguna Están aquí, ya casi Ay no Ay no, Tairo What? Si ese hombre era alguien que iba a dispararme a vosotros En la escuela En la escuela dije que yo no era católico Dije que el diablo, en mi bautismo el diablo me llenó de seme en la cara Eh, eh Ya tuvieron porque me digan marica y putito y putito Si que si A huevo, me mató hasta aquí Así me hicieron Ay Siempre no le pedo Un resultado de nada Amé, déjame de cagar cabrón Si Wuhy, porque estaba con mi wuhy Ahí estaba ChrisUX a uno de vida Ayyy, cómo atraviesan el huevon este Que mierda Que? Que me robaste tu papu No, te salgo Papu, papu Si no me matas a iron yo te mataba a ti wey No, me roban todo wey Ayy Te roban todo todo Vamos a iniciar o que? Andale, andale Muchas gracias por los 4 meses Muchas gracias Saludos, saludos pa A la BR1 de vida al Zyro wey Matelo Ay wey, ni te vi allá atrás Acompáñenme para más preguntas Nos vemos mañana Nos vemos mañana Cierto wey No hace este odio wey Perdón, me perdonas? No me odies Si, si bro, te odio Ya no te odio Ya no te odio What the fuck? Como entraste wey? Entro Como la virgen Por tu casa Que me esta disparando o? Soy yo porque el que pedo que Me pica el ojo wey Me pica el ojo wey Ahora estoy de party Mira aquí hay splashes Andy, ¿los quieres? No No pero te lo estoy regalando wey Ay no Y para la otra jefe Disparé por 150 Mándene Ay guantada Ay guantada Disparé por 150 porra La verdad Para la vuelta jefe Para la vuelta jefe Andenольш Que buenos que ratarse aquí Sí 임 ha aquí nuevo Deja recorraaar no lo hago por el juego si te voy a nomas a seguir WTF uno de vida el perro sling si wey uno de vida wey wey lp80 white ah el trick ah el trick dice que sigue el 3 y 3 nos necesitamos a uno un token WTF como desapareciste wey explote lo quite si ok si ok ay gano el 0 3 ok va va ya viene yacir y cual van a ser los equipos yo slick y yacir no espera yo slick y andy yo si 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 que tienes a zyro wey el mejor del mundo wey tienes a zyro si wey si wey va ya vamos a pagar o no si 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 pero si yo y andy yo y andy yo y andy ah bueno yo no quiero loquear conm yo no quiero loquear conm me vas a pagar si perdes si contigo a ti si te pago a ti si compito arre arre yo tambien y tu pagas verdad yo voy a decir yo voy a decir yo voy a decir va pues la otra vez esta mi 40 dolares what porque me dices porque esta jugando con x2 se metio el cash se esta muriendo todas las fucking rondas ahhh el rematch se metió el rematch muy chero nomas hay como el te vale ese rematch ni siquiera le metí dinero yo ni siquiera le metí dinero la metí yo pendejo ajá creo que nunca saque el dinero de hecho 36 wey esa pagina escamia todo a ver si no me roba mi traqueta ah si yo conozco al wey que hizo esa pagina el área creo no sé pero siempre me daba como 10 dólares la página pero me dijo que hizo como 50 mil de eso y vamos a hacer esto cambiamos no 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 Nos vamos para Andorra No, no te dios Para Hawái Para Hawái nos compramos las identificaciones de McLovin Yendo de los dos lados Uy, que rico Ey, vas a ir a TwitchCon Slick No, wey Perra vida, voy a ir solo Aquí vas a ir su Tengo que ir, tengo que ir Me dijo a ti ese Sí Para un... algo de fotos No sé, no sé Como un boot Un boot Lo que estás corriendo a uno de vida A ver con la rata que eres Ya, ya, salganse Ahí viene el Andy, ahí viene el Andy Sí, 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 salte, salte Ahí se va a salir Estoy corriendo al Andy Esperanza que se cae Ya me salió, ya me salió Van a caer un verga lentil ¿Dónde? No sé